No, en ese, tenemos que pegarnos en ese, pero ahorita, ahorita que venga y voy yo, 1, 2, 3, ¡Woo! ¡Ah, sí, no, pues sí! ¿Viste cómo era? Bueno, si no lo hagas, no es lo mejor. Nomás, ¡Woo! ¡Me voy! ¡Ah, caray, ahora! ¿Qué? La tiré yo, dice Ale, con lo poco que va del juego se ve muy interesante, está padre, ¿eh? Sí, está padre. Me hice polvito, ¿viste? ¡Ah, sí! ¿Cómo llegaste acá? Le valieron el brinco, eso es trámite. Me morí en su... Se murió, pero aquí está conmigo. ¿Esa fue la guacha? ¿Esa fue la guacha? ¿Escucharon eso? ¿La perra? Sí. Coordinación entre todas y es, es correcto, le vamos a ver... ¡Ah! ¡Ah! Aquí probando todo. Quería ver si eso me hacía daño y pues sí, eso sí nos hace daño. Espero que hayan disfrutado su verano, sus dos días de verano, porque ya estamos otra vez en invierno aquí. ¿Qué es esto con poliuretano, no? ¿Por qué hay agujeros en el poliuretano? ¿Por qué está toda mujerada en nuestra casa? ¿Vivimos en esto posible? ¿Con razón? ¿No? ¿Qué? 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 ¿Qué será? Ah, espera. Yo soy la que... ¿Tú eres? Yo soy la que haciendo palanca. Yo soy la que haciendo palanca. Ok, a ver, se supone que voy a brincar ahí al verde y luego voy a volar hacia la derecha, pero para eso tú tienes que cambiar la palanca en el aire para que no me mate a mí la otra, ¿verdad? Bueno, a ver qué color es en ella rojo. ¡Ah! ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! Hay que... Hay que... Y luego aquí vas a dejar el clavo. ¿Le chiflo y se viene como perrito? ¡Ah! ¡Ah! Es por eso que... ¡Mira! ¿Ves? Ya tengo... ¿Qué es esta cosita azul? Así que estaba en los... ¡Ah, mira qué más! ¡Ja, ja, ja! Tú nomás quieres romper cosas. ¿Están viendo la sonrisa? ¿Están viendo la sonrisa que tiene? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Disfrutó, sacarle los ojos a la... ¡Fandalismo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Aparte de nada. Aparte de nada. No se quites perros. No, sí, hang in there. Ahí voy, ahí voy, una vez más. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! No, se me hace que no puedo hacer nada. ¡Finga tu pallaso! ¡Ahora, ahora! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Te faltó el... el clavadito, ¿verdad? Ok, esto puedes, corazón. Yo confío en ti. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡No me di un nada! Pero no dije nada, corazón. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Hold on tight! ¡Ja, ja, ja! No puedes, corazón. ¡Eso! ¡No me vas destruyendo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ayúden! ¡Ayúden! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Sí llegué! ¡Sí llegué! ¡Sí llegué! ¡Ay no, qué mierda! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡No! O sea... ¿Yo? ¡Ah! 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 ¡Eso... ¡Ah! Fue genial eso Fue genial